En el 5 en el de auxilio vial, está preguntando que quedamos, que quedamos en la sociedad. Buenos días, Jaime, un par de Jaime, buenos días a todos, corremos a la otra. Está una vez pasando, viniendo de arriba, pasando detrás del caracol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.